Muy buenas a todos amigos, soy Pakinov, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal, hoy hago un vídeo muy cortito para hacer un pequeño anuncio y es que voy a hacer mi primer streaming, ¿vale? Voy a hacer mi primera emisión en directo y lo voy a hacer este domingo día 23 a las 7 de la tarde hora española, a las 19 horas de la tarde hora española. Abajo en la descripción os voy a dejar un link donde podéis comprobar qué hora es en vuestro país a las 7 de la tarde hora española o a la hora que os dé la gana básicamente. Y ya está, eso es todo, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese streaming? Pues voy a estar más o menos una horita y media, yo calculo, de 7 de la tarde a 8 y media de la tarde, haciendo duelos PwP en la arena y pues un poco vosotros en el chat me podéis decir un poco que os molaría ver. Pues por ejemplo, me gustaría que probases solo con puños, me gustaría que os haces la parte sana, me gustaría que intentes ganar un combate solo con parvis o cualquier tontería que os ocurra y intentaré ir leyendo e ir haciendo caso un poco a lo que me digáis. Si el tema funciona, si la cosa va bien y si a vosotros os mola, pues seguiré haciendo más emisiones de este tipo. Así que nada tíos, espero que tengáis una fantástica semana lo que queda hasta el domingo y nos vemos allá, así que tengáis un día de puta madre, hasta pronto.